Yo te grabo, pará que me llame mi mamá, hola mami, si no estoy acá en las estaciones de trenes con Florencia, no que quería hacer un baile para tiktok viste que le gustan las redes y los bailes entonces la vine a filmar, vos como estas? si ya te paso con Florencia mi amor tomá mamá que le hablas con Florencia Señor ya casi está el pedido de jarrones de cerámica de la señora rodríguez, dejá Marcelito siendo el último, no como Marcelito, te lo encargás vos Esteban Marcelito es un desastre, bueno señor pasa que estuve toda la noche haciendo los jarrones de cerámica antes de meterlos en el horno para que se endurezcan y me quedaba uno, quería dormir un poco, lo dejá Marcelito, ay pero Esteban no por nada Marcelito le decimos manito de manteca, ay dios mío nuestro cliente más importante la señora rodríguez, si no entregamos el pedido a tiempo nos vamos a la quiebra, bueno señor tampoco para tanto Marcelito es una buena persona que necesita un poco de práctica nada más, ya le traigo los jarrones de la señora rodríguez, Marcelito como viene eso, ya terminaste con el jarrón de, ah pero vos sos un hijo de remil, ay al fin tranquilo en la guardia del hospital hoy fue un día terrible ahora voy a poder dormir un par de horas y que carajo de rodríguez que hace la paciente 44 así, uff si todo gracias a mi jefe la operación fue todo un éxito, un éxito pero la paciente 44 no había fallecido, si mirá acá está el certificado de defunción 2328 se murió, si había fallecido jefe pero usted me dijo que vaya a evitar la desgracia y la reviva con la huija, que vayas a firmar la burocracia administrativa con la hija te diré ay Lucas no podés jugar en el barro como tu hermano, ya te dije, vos sos blanquito, vos si se te notan las manchas él no, ay no sé ni para qué hablo en esta casa si nunca me escuchas, atuncito o cagada de almohada que no es dulce o truco Michi, dije atuncito o cagada de almohada Jorge, está bien Michi, toma 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 Michi, despertate que ya es tarde, no, media horita más Karen, dale Michi hay que aprovechar el día, no rompas los huevos, media horita más diga Karen Michi, fuiste vos, no, no, no sé de qué me estás acusando Ricardo pero no fui yo, te comiste el pollito que dejé guardado a un gurrión eh, no, 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 no fui yo, no me señales porque no fui yo, no dirá falso testimonio, lo dice el octavo mi andamiento Michi, cuidame a Bobby Junior un rato, no, Karen no soy un Michi niñero, ay está bien, arrorro mi Bobby ay Matías, mirá lo que es la gata hacia mesa de la huella, ¿dónde, dónde? no la veo, uuuh está más fuerte que patada de gatito naranja, ay qué lindo Michi, tiene un peluchito, ay no Mariano, ese señor me robó mi peluchito Teddy contra la ansiedad, que me lo devuelva, que me da ansiedad Mariano denle like y compartan los bruchillos, le vamos a cagar la almohada, Federico te apuraste, eso lo tenías que decir después, es la octava, toma que hacemos por tu culpa, Federico perdón muchachos, perdón, mala mía, mala mía sí Valeria, ahí bajo el cumpleaños de Valentina, ahí bajo, pasa que le estaba haciendo la transferencia al Spiderman que al animador que me dijiste tengo que admitir que me llamó la atención, ¿no? un Spiderman stripper para un cumpleaños infantil, Valeria, la verdad, pero después lo pensé por el lado de la madre divorciada, viste, calenturienta que van ahí para que no se aburran está bien, un Spiderman stripper ¿cómo, cómo que no? Spiderman y Peter, ah, ah, que haga Spiderman y Peter Parker para entonces no me pediste un... ¿Te diste cuenta que para los peces la pesca es como la abducción extraterrestre para los humanos? Ay, ya arrancamos de nuevo, no, no, nunca me di cuenta, no me di cuenta, Dios mío, ¿por qué no le preguntás a los peces? Vas y te hundís ahí como el Titanic, por favor ¿Te pusiste a pensar alguna vez en lo afortunadas que son las langotas que estaban a punto de ser cocinadas en la cocina del Titanic? Ah, no, la cantidad de boludeces que está diciendo hoy, Dios mío, debe ser por el calor que hace en esta casa, ¿por qué no arreglas el aire de una vez, Dios mío? Arreglar aire acondicionados es el peor trabajo que podés tener en el verano, porque cuando vas a un lugar no tiene aire acondicionado y cuando por fin hay aire acondicionado te tenés que ir del lugar Ay, por Dios, no te banco más, ay, que alguien te pegue una bala en la cabeza, por favor ¿Te diste cuenta que una bala es el único objeto que hace su trabajo una vez que es despedida? Ay, por Dios, me voy, no te banco más, ay, con mi suerte seguramente te tenga que ver hasta el último día de tu vida Con mi suerte seguramente vos seas inmortal, mirá, con esto te digo todo Para, ¿cómo sabes que no sos inmortal? Bueno, eh... Michi, ¿qué te pasó? Nada, me disfracé para Halloween, Karen Ah, ¿te disfrazaste de Peppa Pig? Muy bueno ¿Qué? No, ¿cómo Peppa Pig? La pantera rosa, Karen, no Peppa Pig, ¿qué tan gordo estoy? Michi, ¿por qué estás tan enojado? ¿Yo enojado? No, no, si tenía una gana terrible de que me corten la bolita, ¿no sabés? Estoy rebalsando de alegría, Ernesto, vení que te comparto mi alegría, vení, vení No, che, che, pará, Bobby, pará, ¿qué haces boludeando con el agua, viejo? ¿Sabés la cantidad de Michis en África que se morirían por este agua? Y vos jugando a las chapuzones, qué vergüenza Eh, Karen, Karen, los gruchimichos, los gruchimichos, dale, dejá de boludear con el celo, por ahí, los gruchimichos, los gruchimichos Che, tiadito, ¿estás seguro que acá hay un gimnasio Pokémon en este barrio? Parece muy peligroso Eh, Michi, ¿tenés horas? Uy, pero la cuna Felipe, ¿me das un beso, por favor? No, pero un beso sin mimito no es un beso Ah, gracias Ah, pero un mimito sin rasgadita no es mimito Oh, sí, señor Michi, ¿qué razas son? ¿Negro, blanco, naranja, tricolor? No entiendo nada, todo junto Y solo te voy a decir que a mi mamá le gustaban mucho las fiestas en la terraza Hola, soy el presidente de la asociación de gatito naranja Tomatela, Rodolfo, yo soy el presidente Y como presidente les digo que cada like y compartida de este video es una sesión de terapia para un gatito naranja Así que ya saben, más likes y menos locuras Vamos, vamos Kevin, Kevin, te dejé vestirte de Spiderman para Halloween Pero hacés bien el ejercicio, nene Lo estás haciendo como la tía May, no como Spiderman Haga las cosas de forma correcta y los ejercicios que verdaderamente necesitan, ¿sí? Mariano, yo sé que vos querés mejorar la pesca, pero acá se vienen a mejorar los músculos, ¿sí? El que quiere mejorar en pesca va a pescar, el que quiere mejorar en volei va a hacer volei y así Pero muchacho, ¿qué acabo de decir? Acá no se puede jugar al volei Ay, no sé ni para qué hablo, viejo Pero no me escuchan, ¿qué viven? Abajo de una piedra, en el fondo del mar No, no, Bob, no me referí a vos, ¿eh? Vos seguís entrenando así que estás haciendo las cosas muy bien Che, igual les quiero agradecer que el gimnasio está siempre lleno Lo necesito más que nunca Ahora que me pusieron un gimnasio enfrente, ¿eh? Dicen que tiene una estrategia de marketing que me va a dejar fuera del negocio Por favor, ¿qué tan buena puede ser una estrategia de marketing de un gimnasio? Super, saya, gym Uy, pero lasco Bueno, me voy a ver unos videitos en el celular antes de irme a dormir Pará, le tendría que sacar la funda puntiaguda del celular, puede ser muy peligroso Nah, no voy a ser tan boludo de que se me caiga Y Karen, ¿ya terminaste de pintarme? No, Michi, todavía no, pará, pará Dale, flaca, hace 45 minutos que estoy en la misma posición, ya no siento mi garrita, dale Vamos, papi, las michirachas listas para Halloween Sí, Tiaguito, las michirachas, ay, Dios mío, las cosas que hace uno por los hijos, por favor Michi, ¿qué haces en las zapatillas? ¿Qué zapatillas? Ninguna zapatilla, hasta en mi solarium, Karen Ay, no me moleste que estoy haciendo la fotosíntesis Te van a decir que te vas al parque y te van a llevar a la veterinaria Y te van a cortar las bolitas, Bobby, me pasó a mí y te va a pasar a vos Subí el celular, subí el celular, Karen, subí Te amo, Livia, te amo Ay, ¿cómo no van a dejar pasar michos al recital, por favor? Coman, chicas, vamos, vamos, aliméntense Vamos, a ver cómo está el patito, testeo de calidad Yo soy más del atuncito, pero está bien, está bien Ay, tranquilo, Bobby, somos rivales, no enemigos Tranquilo, Bobby, que nadie abra la ventana Que nadie en esta casa abra la ventana bajo ningún puto de vista, ¿se entendió? Uy, gracias, flaco, hace una hora y media que estaba haciendo Michi Dedo Nadie me levantaba, hasta Ciudad Garrita, por favor Michi, tenés que hacer el cierre del video ¿Qué? A mí me toca, no tengo ganas Sí, dale, incentivá a la gente a que le dé like y comparta el video Bueno, denle like y compartan, listo Ay, Michi, ponele voluntad, hermano Amigo, terminé el cuadro ¿Cómo que cuadro, boludo? El cuadro que estaba haciendo hace seis meses con los cubos Rubik Hace seis meses que estoy poniendo cubito por cubito con la cara de mi Lo dejé ahí a mi hermano Tommy para que ponga el último, ¿viste? Para que se sienta especial, que pone el último No digas eso de mi hermano Está bien, es un poco lento, un poco especial Tiene Internet Explorer en el cerebro Pero es un buen muchacho, es una buena acción de hermano Que dice, ahí te mando la foto, amigo No lo vas a poder creer, boludo Seis meses y por fin lo terminé Ahí te mando la foto Tommy, hermanito, pusiste el último cubo Así le saco la foto Ah, pero vos sos un hijo de mil Bueno, hola, ¿cómo están? Acá estoy con mi gran amigo Benjamín Bueno, como verán, mucha gente piensa que nosotros estamos peleados a muerte Hubo ahí una imagen, unos videos de que nos peleamos Es todo show, yo a él lo quiero muy... ¡Pueden prestar atención que estoy grabando videos en el cubo! Hola, ¿qué tal? Acá vengo a aclarar la situación con Pablo Si bien actuamos una pelea Porque había muchas marcas de por medio Y mucho dinero de por medio Millonadas, a montón Así que por eso tuvimos que elegir una pelea ¿Para, vos te pagaron? ¿Cómo, a mí no me pagaron un peso, o qué? No, bueno, es un arreglo que... A mí no me pagaron un peso Quiero que sepan que es una relación increíble Que jamás podría haber algo Que rompa esta hermosa amistad Entre Benja, Lauti y yo Vení, Lauti, vení ¿Por qué siempre tiene que estar Lauti en el medio? Siempre me querían robar los amigos Así que ya saben No crean todo lo que den Con Benja somos Amigos ¡HERMANOS! ¡HERMANOS!